Hola a todos y sean todos, bienvenidos a más un episodio de Ruso en 3 Minutos. Mi nombre es David Pontes y soy estudiante poliglota de lenguas extranjeras estudiando aquí, en Rusia. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la parte 2 de los 10 verbos más usados en la lengua rusa. ¡Vamos del video! Bueno, y el primer verbo de hoy es el verbo much. Much, quiere decir en español ayudar, ayudar. To help, en inglés. To help. ¿Te puedes ayudarme, por favor? ¿Tú puedes ayudarme, por favor? Can you help me, please? Can you help me, please? Y después tenemos el verbo davat, que quiere decir dar, en español, to give, en inglés. Y el número 3, tenemos el verbo pomnit. Pomnit, que quiere decir acuerdarse, acuerdarse. To remember, to remember, en inglés. ¿Te pomnes mía? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Do you remember me? Do you remember me? Y a seguir tenemos el verbo gabarit, gabarit, que quiere decir hablar, hablar, en español. To speak, to speak, en inglés. Gabarit am noi, gabarit am noi. Habla conmigo, habla conmigo. Speak to me, speak to me, en inglés. Y después tenemos el verbo spat, spat, que quiere decir dormir, dormir. To sleep, to sleep. On speed, vocem, chisov. On speed, vocem, chisov. Él dorme por ocho horas. Él dorme por ocho horas. He sleeps for eight hours. He sleeps for eight hours. Y después tenemos un verbo que me gusta mucho. Cusher. Cusher. Quiere decir comer. Comer. A mí me gusta mucho comer. En inglés, to eat. To eat. Ya cusher. Ya cusher. Yo como. Yo como. I eat. I eat. A seguir tenemos el verbo vidget. Vidget. Que en español quiere decir ver. Y en inglés, to see. To see. Ya visu tibia. Ya visu tibia. Yo te veo. Yo te veo. I see you. I see you. Y después tenemos el verbo smatrí. Que en español quiere decir mirar. Mirar. Y en inglés, to watch. O to look. To look. Smatrí ciudad. Smatrí ciudad. Mire aquí. Mire aquí. Look here. Look here. Y después tenemos el verbo zvaní. Zvaní. En español quiere decir llamar. Llamar. Y en inglés, to call. To call. Zvaní mne. Zvaní mne. Llámame. 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 Call me. Y por último tenemos el verbo slushar. Slushar. Que en español quiere decir escuchar. Escuchar. En inglés, to hear. To hear. Si escuchas mne. Si escuchas mne. Me escuchas. Me escuchas. Can you hear me? Can you hear me? Bueno, entonces estos fueron los 10 verbos más utilizados de la lengua rusa de hoy. Muchas gracias. Si eres nuevo en mi canal, no te olvides de darle like. Inscríbete.